Todo está blanco, frío y tranquilo En este lugar que tú llamas de hogar Y yo como el agua, el agua de un río Abriendo las montañas hacia el mar ¿Dónde se perdió toda dirección? Cruzando a la deriva de esta relación ¿Dónde se perdió toda la intención? De ver la luz en el sol Eras como el aire, claro y frío Dejándote llenar, sin rumbo, sin cesar Yo tomo el fuego tan destructivo Tratando de ayudar, quemando la oportunidad ¿Dónde se perdió toda dirección? Cruzando a la deriva de esta relación ¿Dónde se perdió toda la intención? ¿Dónde se perdió toda dirección? Nos daba la deriva de esta relación Donde se perdió toda la intención De ver la luz del sol Todo está claro, frío y tranquilo En este lugar Que tú llamaste hogar Voy actuando diferente Jugando con mi mente Que estoy a un paso de tenerte A un paso de creer que estoy mejor Que no volvió La huida y la salida Fui con pies en la harina Está un paso Todas mis maletas Esperan por la puerta Hace frío aquí afuera Y ahí dentro está el calor Corre por mi cuenta Lanzar esa moneda Y decir el último adiós Voy sacando melodías Abriendo más la herida Que fue el adiós La culpa siempre es mía Es fácil dar la huida No estoy mejor Admito que dolió La huida y la salida Fui con pies en la harina Está un caso Todas mis maletas Todas mis maletas Esperan por la puerta Hace frío aquí afuera Y ahí dentro está el calor Corre por mi cuenta Lanzar esa moneda Y decir el último adiós Todas mis maletas Esperan por la huida Esperan por la puerta Hace frío aquí afuera Y ahí dentro está el calor Corre por mi cuenta Lanzar esa moneda Y decir el último adiós Lanzar esa moneda Quiero estar En la estrella que Fuimos hoy pasar Cuando pierda Mis ganas de volar Quiero aterrizar en tus labios Donde suele estar Y quedarme más Cuando yo no esté Recuerda que lo haré Todo por estar ahí Si puedo descansar Te pido bien Dime tu calor a mí Dime tu calor a mi Dime tu calor a mi Dime tu calor a mi Mis ganas de soñar Quiero despertar a tu lado Y quedarme más Cuando quiebre mi voz Cuando quiebre mi voz Al cantar Quiero que lo escuches Y recuerdes Como solíamos gritar Y cuando quiebre mi voz Y cuando yo no esté Recuerda que lo haré Todo por estar ahí Si puedo descansar Te pido bienestar Dame tu calor a mi Dame tu calor a mi Dame tu calor a mi Si puedo yo no esté Recuerda que lo haré Todo por estar ahí Si puedo descansar Te pido bienestar Si puedo descansar Me tu calor a mi Si te pido bienestar Te pido bienestar Va aumentando más, esto no es normal Siento por todo mi cuerpo brotes de electricidad Va aumentando más, no puede parar Las palabras que dijiste antes de dejarme atrás Corazones más, más de los dos Sentimientos que aprendí con el amor Corazones más, más de los dos Sentimientos que aprendí, que aprendí con el dolor Van cayendo más, todo en espiral Todas las promesas rotas que quemaste sin pensar Toma un poco más de tiempo y verás Como fluyen lentamente los recuerdos de la oscuridad Corazones más, más de los dos Sentimientos que aprendí, que aprendí con el dolor Corazones más, más de los dos Sentimientos que aprendí, que aprendí con el dolor Corazones más, más de los dos Tú eras luz, yo era oscuridad No lo eres más, más de los dos Yo aprendí a brillar Corazones más, más de los dos Corazones más, más de los dos Sentimientos que aprendí con el amor Corazones más, más de los dos Corazones más, más de los dos Corazones más, más de los dos Sentimientos que aprendí, que aprendí con el dolor Corazones más, más de los dos Sentimientos que aprendí con el dolor Corazones más, más de los dos Sentimientos que aprendí con el dolor Corazones más, más de los dos Esta vez, yo fui quien perdió Siento que he querido más De lo que pude aguantar Y hoy, no estoy mejor He querido regresar el tiempo Pero nada es igual Nada cambiará Ya no quiero jugar A soñar Quiero que esto sea real Ay, 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 ay Ya no quiero soñar Y despertar Sabiendo que ya has ido Por mi culpa Ya nada es igual Odiaré Odiaré El día en que salí De tu vida, de tu mente Odiaré Eso pasa Siempre Y hoy No estoy mejor He querido regresar Hacer la historia con el por final Nada cambiará Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar A soñar Quiero que esto sea real Ya no quiero soñar Y despertar Sabiendo que ya has ido Por mi culpa Ya nada es igual No estoy mejor Abrir los ojos sin temor No estoy mejor No estoy mejor Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar A soñar Quiero que esto sea real Ya no quiero soñar Y despertar Sabiendo que ya has ido Por mi culpa Ya nada es igual Si te marchas Tú sabrás La verdad ya me da igual Yo te di mi amor Y no supiste aprovechar La oportunidad de amar Y no No voy a estar buscando No te necesito a mi lado No Y no Ya no creo en tu encanto Te has quedado solo Ya no vuelvas No Cuando quieras regresar Mi amor Mi amor se habrá ido Ya No me importa No me importa No me importa Lo que digas hoy Sé que ahora estoy mejor No Y no 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 voy a estar buscando No No te necesito A mi lado No 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 Está juzgando, no te necesito I told you before, don't you hear what I say Won't take it no more, no more making me stay Down on my knees, you know I'm down on my knees, yeah Yes, I'll be down on my knees, but I'm through, baby, please I won't get back on my knees, yeah Nobody knows what you're putting me through Nobody knows if it's worth it for you Nobody sees You got me down on my knees, yeah Well, I've been down on my knees, and I'm through Begging, please, don't put me back on my knees You know how I always owe you Never placed myself above you Don't let me go If I wish that I could Don't tell me no If I wish that you were Down on my knees You know I'm down on my knees, yeah Well, I'll be down on my knees, but I'm through Begging, please, don't put me back on my knees You know how I always owe you Never placed myself above you I'm down on my knees, I'm down on my knees, yeah Well, I've been down on my knees, but I'm through Begging, please, don't put me back on my knees Well, I'll be down on my knees, but I'm through Begging, please, don't put me back on my knees Well, I'll be down on my knees, but I'm through Begging, please, don't put me back on my knees I can't beat, please, let me back on my knees ất preocupaties I can't beat, please, don't put me back on my knees I can't beat you, it'd put me back on myalnız Gracias.